Bueno, aprovechamos también estos momentos para personas que han estado siempre pendientes a todo, de hacer siempre esos deseos maravillosos todos los años. Pues ya vamos a aprovechar que estamos en esta reunión de amigos, simpatizantes del partido, para dar esos mensajes para ya este 2017, que dentro de unos días está aquí. Buenas tardes. Yo quiero felicitar la fiesta a todos los amigos, a todos los vecinos, amigos de Marbella. Pero en especial quiero desearle un 2017 lleno de lo mejor. Yo me contentaría con que tuviéramos todos mucha salud, desearle salud a todo el mundo y que tuviéramos menos guerras, un poquito más de paz. Es lamentable poner los telediarios y oír tantas desgracias como están sucediendo en el mundo. Afortunadamente nuestro país goza de esa paz, de esa tranquilidad, pero yo lo que le desearía a los más cercanos muchísima salud y a los más lejanos que dejemos de tener tantos titulares con tantas guerras. Feliz 2017. Feliz 2017 a todos.